¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Estamos bien emocionados porque tuvimos el privilegio de asistir a la presentación, bueno, al arranque de su campaña y también a que nos platique de esta película en la cual usted ha hecho una gran inversión. Cuéntenos, por favor. Bueno, efectivamente, es el arranque de mi campaña para la reelección como presidente municipal de Ciudad Huépez para el periodo 2014 infinito y que espero que sea yo agraciado con el voto de la población. Y como una cosa inusitada, queriendo hacer una campaña que sea grande, vistosa, que se vea en todas partes, como suelen hacer algunos colegas políticos míos, pero yo dije, yo tengo que ganarles, entonces decidí, además de hacer lo que todos ellos hacen, de poner espectaculares y anuncios en todos, aunque sea en un canal que ni se ve en Huépez, pero pues ahí también hay que anunciarse. También decidí, pues, hacer una película que sirva para promover a mi Huépez, mi Huépez querido. Arriba Huépez Karate. ¿Qué te parecería si te organizo un festival intermundial de cine aquí en Huépez? ¿En un pequeño pueblo? ¿Como el de Canis? No, 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 mejor, mejor que la exposición canina del año pasado. Una gran idea. Con películas de todas partes, de estas películas de arte. Este otro, Martín Scorsese. ¿Escorsese? Sí. Pues cuéntenos, por favor, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que se encontró usted? Todo, toda la habilidad que utilizó usted para lograr esta película. Pues mire, todo comenzó en el año de 2009, porque todo lo preparamos con antelación. No te creas tú que se enchila mi otra. No, desde el 2009 se fue juntando un equipo. Yo dije que haya un muy buen productor, Daniel Birman, que haya un director excepcional, ganador de Arieles, Emilio Portes. Buenos escritores, ¿no? Armando Vegajil, luego por ahí otro, el tamante ahí, pero más o menos como que hizo una cosita. Y a ver, hay que hacer una película, que salga a Huépez en todo su esplendor, que se conozca en todo el universo y en otros países, ¿no? Y que además se uniesen, pues, artistas verdaderamente sensacionales. Había que tener lo mejor de lo mejor. Está Ana de la Reguera. Está Alejandro Calva, Carlitos Corona, Chucho Ochoa. Bueno, un elenco verdaderamente extraordinario que luce muchísimo en la pantalla. Y pues yo ya sabía, como era cosa promocional para mí, pues yo me iba colando entre escena y escena. Y todo fue pretexto para conocer a Ana de la Reguera, que nunca me peló. Pero, pues ya, seguimos haciendo la película. ¿Cuándo se estrena el crimen del Cácaro Gumaro? Para que nos preparemos todos los mexicanos para este gran evento. ¿Y usted cree que le dé calambritos a la película de No se aceptan devoluciones, a los nobles? ¿O formará parte de esta nueva era del cine mexicano exitoso? Pues formamos parte de esta nueva era. Por supuesto que les va a dar calambres, taquicardia y de todo. Pero todos somos buenos cuates. Todos somos buenos cuates y nos da mucho gusto que hayas películas, que la gente vaya mucho al cine a ver comedia. Eso me gusta mucho. El estreno del crimen del Cácaro Gumaro es el 14 de marzo de este año, del 2014. 14 de marzo, que es el mes 3. Pues es el mes 3, pero no tiene que ver, pero 14 de marzo del 14. Tenemos funciones de mañana, tarde y noche, o como se llamen ahora. En muchísimos cines, la van a encontrar de todos lados. Es un fin de semana largo. Se la van a pasar a todo. Te vayan poniéndolo en su agenda para que le vayan llegando. Queridos amigos, aquí bien privilegiado de codearme con las altas esferas de la política en esta ocasión. Los dejamos, amigos de tus ciudades. Y acuérdense, un saludo para nuestros amigos de tus ciudades, Don Quino. Un saludo para los amigos de mi ciudad. De tu ciudad es. O sea, la de ellos. Tus ciudades en plural. Tu ciudad es. Como de que es una ciudad como la mía es Huepes. La tuya es tu ciudad es. Exacto. Un saludo para todos los que nos están viendo de tu ciudad es. Pues tu ciudad, mi ciudad, es nuestra ciudad. Es nuestra ciudad. Y le mandamos un gran, gran abrazo al gran Andrés Bustamante. Sí, cómo no. Cómo nos hizo reír y apenas en una entrevista me quiero imaginar yo en la película. No me la quiero perder y por supuesto usted no se la tiene que perder porque se va a divertir mucho. El 14 de marzo del 2014, me quedó claro. 14.03 del 14. 14.03 del 14, que nada tiene que ver, pero va a estar ahí todo el tiempo, las mañanas, tardes y noches. Entonces hay que irla a ver porque va a estar a todo mecate.